Yo sí quisiera que el señor secretario me informara si yo he faltado alguna sesión, porque aquí aparezco como si no estuviera con una existencia del 100% de las sesiones. Yo me gustaría saber si yo he faltado alguna, señor secretario. Segundo, para nadie es un misterio que a mí me eligieron para defender una única causa, una única causa. Yo no hablo aquí de absolutamente nada distinto a la defensa de los animales. Entonces, sí me gustaría que me pusieran de último en el ranking, porque en control político cero. Yo no tengo aquí por qué hacer control político, además porque el alcalde está cumpliendo todo lo que prometió. Está en el plan de desarrollo, ya está plasmado en el plan de desarrollo. Entonces, yo no debo hacer control político a menos que incumplan. Pero ya está ahí plasmado, doctor David, no solamente presupuestalmente, sino también en el plan de desarrollo. Y yo estoy seguro que Aníbal va a cumplir. Entonces, en control político, pónganme de último, porque yo aquí no hablo ni de empleo, ni de educación, ni de salud. Para mí me eligieron solamente para defender a los animales. Entonces, sí me gustaría que el Consejo Visible se limitara a calificarme única y exclusivamente para lo que me eligieron. Que cogieran mi propuesta de campaña, los volantes que tengo, que tuve en la campaña, y los compararan con lo que vengo haciendo. Segundo, yo califico muy bien, por ejemplo, y considero absolutamente importante la capacitación de los concejales. ¿Qué tal que los concejales no salieran y conocieran experiencias de países más desarrollados para venir a traerlas acá? En mi caso, presidente, como no hay mejores ciudades en el mundo en bienestar animal, ¿yo a dónde voy a ir? Si antes todos vienen acá. Si yo me voy para Charlotte, en Estados Unidos, allá tienen un centro de zoonosis donde matan todos los viernes 300 perros. Ellos antes tienen que venir aquí. Y yo me la paso atendiendo todas las delegaciones nacionales e internacionales que vienen a conocer nuestros programas. Entonces, ese concejal, como no viaja a ninguna parte, no se capacita. Entonces, que me pongan también ahí de último. Y, por ejemplo, yo voy mucho, yo tengo que ir mucho a la perla. Y yo me la paso, presidente, atendiendo problemas y casos de maltrato animal y atendiendo a la gente que requiere esto. Y, por ejemplo, las capacitaciones en los colegios es por la mañana. Yo me tengo que ir a dar muchas conferencias en los colegios. Entonces, no puedo estar todo el tiempo en el recinto. Y entonces, también que me pongan de último. No sé qué hago tan arriba. Según eso, Ramón, yo voy a estar de último. Porque no estoy aquí, sino para defender a los animales. Estoy cumpliendo mi palabra. Aníbal está cumpliendo su palabra. Y no sé qué hago tan arriba en el ranking. Aquí hay concejales que intervienen mucho más que yo. Que están mucho más tiempo en el recinto que yo. Y sí quisiera, presidente, que ellos tuvieran otros parámetros para calificar la gestión de los concejales. Muchas gracias.